hola amigos bienvenidos al canal bueno pues por fin me llega a mi manillar manillar de aliexpress vamos a abrirle mirar cómo viene bien empaquetado vamos a desenvolver la momia que tengo unas ganas de verlo increíble vamos a ver qué tal es un manillar integrado de una marca china lo he comprado en aliexpress me ha tardado sobre un mes en llegar bueno tenía muchas ganas de un manillar de este tipo y tampoco quería gastarme mucho dinero he visto que hay muy buenos comentarios sobre él así que vamos a ver qué tal viene si es bonito y si viene bien acabado y aquí tenemos el manillar wow con tornillos para sujetar el soporte del garmin marca tosec como veis es precioso tiene un ángulo de 17 menos 17 grados y una potencia de 100 milímetros algo más pequeña que la que yo ahora que es de 120 estoy deseando ponerle y ver qué tal se le ve bastante rígido la verdad que todo perfecto con sus tornillos y deseando pesarlo a ver cuánto pesa este manillar 2 bueno no viene nada más y ahora vamos a pesarlo a ver cuánto pesa 245 gramos bueno ahora sólo queda ir a montarlo vamos hola amigos bueno pues ya han pasado unas semanas desde que me llegó el manillar desde la otra parte del vídeo le he hecho un test de unos 500 kilómetros algo más tanto de entrenamiento de técnica como de resistencia incluso alguna carrera hace poco hemos hecho el rally de robledo una carrera bastante dura tanto técnicamente como físicamente y bueno qué puedo decir del manillar aparte de que me encanta estéticamente como queda es un manillar que tiene una conducción muy buena a mí parece que me ha mejorado incluso la posición en en la bici he cogido una potencia un poquito más corta que la anterior que tenía 120 le he puesto 100 milímetros de potencia 720 de ancho un ancho que me va a mí fenomenal como digo en el vídeo merece la pena tener un manillar de 57 euros y no gastarse 300 400 incluso más de marcas punteras pues hasta el momento creo que si es un manillar que no me ha dado ningún problema super rígido y ningún ruido ningún pero que ponerle hasta el momento y sí que lo recomendaría lo recomendaría 100% hasta el momento es verdad que al principio lo pones y dices por qué un manillar cuesta más que otro porque uno cuesta 300 euros y este cuesta solo 57 euros bueno pues no lo sé si la fibra si al final está más resistente o no pero hasta el momento lo recomendaría 100% y nada si os ha gustado este vídeo y creéis que haga vídeos de material sobre todo de los que yo utilizo pues nada ponernos vuestros comentarios darle un like si os ha gustado suscribiros al canal y darle vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Gracias!